Hola que tal como estas? Espero te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en Corazón Guerrero en su capítulo final donde estaremos viendo que Damián y Samuel deciden pedirle matrimonio a la mujer que aman y esto esta vez ellos estarán planeando una boda triple, o sea que los tres hermanos se estarán casando con las mujeres que ellos aman, pero vaya sorpresa se estarán llevando al ver que Carlota se ha llevado al pequeño ángel y esta vez quiere ella destrozarle el corazón a Jesús y a Mariluz por haberlo traicionado y sobre todo porque no quiere que él sea feliz y tampoco Mariluz ya que también estaremos viendo que ahora Guadalupe le estará diciendo a Augusto que por favor lo ayude a buscar a su nieto porque Carlota quizás se lo pudo haber llevado, pero vaya sorpresa se lleva a Augusto después de que ve a Carlota con el bebé y con Lucas en el cual le dice que por favor no cometa una locura pero lo que pasa es que Lucas ya está subiendo al pequeño bebé arriba del árbol pero ahora lo que tendrá que ser a Augusto es subir y bajarlo y ponerle un estate quieto a Carlota entregándole a la policía porque ella tiene que pagar ese delito que está cometiendo y sobre todo tiene que ir a una clínica para que la ayuden y pueda salir adelante déjame saber en un comentario si tú crees que los guerreros ya se merecen la felicidad yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal haga que tienes tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance, cualquier noticia que estaremos subiendo sobre el capítulo final y nos vemos en un próximo vídeo y que tengas un excelente día ¡Gracias!